Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco este teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esta es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Teatro Y recuerda que según tu punto de vista Yo soy la mala Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro Lo tuyo es puro Tú sí sabes lo que es Teatro Teatro